Bueno, el Deporte Independiente Medellín inicia el torneo de la fase regular de una muy buena forma, los primeros cuatro o cinco partidos donde el equipo estuvo liderando, tuvo muy buenos partidos donde sincronizamos todo nuestro juego, todo nuestro qué hacer, cada una lo tenía muy presente. Tuvimos altibajos porque empezamos a tener niñas en Selección Colombia, una o dos niñas lesionadas, pero son cosas del fútbol y nos costó, nos costó en mitad del torneo y ya sobre el final volvimos a enderezar y el equipo pues afortunadamente logró la clasificación. Sí, ayer fue una jornada bonita donde se demostró que el fútbol femenino jugó limpio, fair play, los equipos se entregaron y pues el junior hizo su partido, salió a jugar a entregarse como si fuera para su clasificación y pues afortunadamente logramos nosotros, pues se vivió de una forma intensa, fuerte, con estrés, pero todo el equipo, todos nuestros directivos muy pendientes de este resultado y al final pues se dio que pudiéramos clasificar y pues es un torneo que empieza de cero. Aquí hay que llegar con toda la calma, llegar con todo el entusiasmo para que podamos tener un buen cuadrangular y poder llegar y luchar para tratar de estar en Copa Libertadores. Como se supo en los primeros partidos jugamos muy bien, goleamos, luego un bache, pero creo que es algo normal que se vive en cualquier equipo, de ahí le volvimos a levantar cabeza, seguimos sumando, desafortunadamente a veces así es el fútbol, los resultados no se nos dieron en algunos partidos donde pensamos que sí y mediante eso teníamos la mentalidad clara, teníamos la fin intacta, el positivismo y conocíamos las condiciones colectivas individualmente que tenemos como grupo y sabíamos que estamos para grandes cosas. Se vivió intensa, estábamos, no vamos a mentir, estábamos pendientes de los otros equipos y la voluntad de Dios y gracias a Dios se dio el resultado y estamos en los cuadrangulares. Ya los cuadrangulares son otra cosa, es todo al nada, son partidos de finales, cada partida es una final, porque si dejas de sumar, eso significa que pueda darle la posibilidad a otro equipo que suma, entonces no ese torneo que se viene porque es otro torneo aparte, es más día a muerte y vamos con toda.